La Cámara de Comercial Latina reconoce el impacto que el empujamiento económico tiene en el tejido social y político de nuestra comunidad. Y esto incluye a las personas más vulnerables de la sociedad, nuestros hijos. A través de su programa Connect to Compete, Cox le está dando a los estudiantes una mejor oportunidad para tener éxito. Las familias de bajos ingresos con niños de edad o escolar pueden calificar para internet de alta velocidad en hogar a un bajo costo. Visita Cox.com. Connect to Compete.